O te largas tú, o me largo yo. O te largas tú, o me largo yo. Me dijiste aquella vez llena de rincón. Sentí que el corazón se me desplosó. Y en mi pobre alma se han ido el dolor. Ya no te soporto, también me dijiste. Pero no aclaraste cuál era tu razón. Solo hice que odiabas y me malveciste. En aquella noche que perdí tu amor. Ya no te importaba que te prometiera en enmendar mi alma. Y tú adivinabas cuál era el motivo de tu desamor. Como no se viste, tuve que marchar. Pero aún te llevo aquí en mi corazón. Hasta había pensado tener que matarme. Pero un mal cariño no es una razón. Pero un mal cariño no es una razón. Pero un mal cariño no es una razón. Ya no te soporto, también me dijiste. Pero no aclaraste cuál era tu razón. Solo sé que odiabas y me malveciste. En aquella noche que perdí tu amor. Ya no te importaba que te prometiera en enmendar mi alma. Y yo adivinaba cuál era el motivo de tu desamor. Como no se viste, tuve que marcharme. Pero aún te llevo aquí en mi corazón. Hasta había pensado tener que matarme. Pero un mal cariño no es una razón. Pero un mal cariño no es una razón.